Música Para esta idea solamente necesitas el siguiente material Una revista de cualquier tipo, un cierre de cualquier tipo, masking tape, pistola y barritas de silicón Lo primero que vas a hacer es tomar alguna de las hojas de la revista Y la vas a doblar de acuerdo al tamaño que vayas a querer tu lapicera Yo voy a querer una lapicera larga y angosta, así es que la voy a doblar a la mitad Música Ya que tengan el mismo tamaño las dos hojas, voy a comenzarlas a cubrir de cinta adhesiva Cúbrelas perfectamente porque de eso dependerá que tan fuerte sea Música Hazlo con mucho cuidado, puedes darle dos o tres capas Música Pega alrededor la estuchera y deja la parte de arriba para que coloques el cierre Puedes hacerlo con el masking tape o puedes ayudarte de la pistola de silicón Yo decidí pegarlo con ambas cosas Para pegarlo con el tape solamente abrí y pegué esta parte Y le puse un poco de tape en la parte de afuera Para colocar el cierre dejé uno de los lados abiertos Para hacerlo más fácil pegué primero la parte de la agarradera del cierre Música Para pegar la otra parte del cierre solamente ábrelo Puedes reforzarla con un poco de tape o de masking tape O también con pegamento extra fuerte ¿Qué les pareció la idea? Creo que es una idea bonita para contribuir al mejoramiento de la naturaleza Música